de su identidad personal, pero también el deseo de ser parte de una comunidad. Octavio Paz describe esto con muchas imágenes vividas, y aunque obviamente no somos mexicanos, posiblemente podemos aplicar esta idea a la cultura de los Estados Unidos o cualquier otro país. Otra obra temprana que es muy importante a la carrera de Octavio Paz se llama Pietro del Sol, y que se escribió en 1957, y este poema es muy muy interesante y representa la cultura azteca, que ya sabemos fue antes de la cultura mexicana y la mezcla con los españoles. Y este poema es surrealista y está basada en el calendario azteca, y también tiene 584 líneas para representar el periodo de la planeta Venus, y usa repetición en las primeras líneas y las últimas. Y este poema es básicamente increíble. Las imágenes son muy vívides, y ahorita quiero compartir las primeras líneas del poema. Y dice, Y estas imágenes son fantásticas, y son sobre la naturaleza, y todo el poema es muy bien. Y es muy poética por la falta de una palabra mejor, pero también me hace pensar en las obras de Pablo Neruda, porque usa la naturaleza y todas las imágenes muy vívides. Pues otra cosa es la participación de Paz en la Embajada de India, y como representativo de su país de México, por seis años fue un evento muy muy importante a las obras de Paz. Y este trabajo creó la influencia del mundo oriental en algunas de sus obras. Y uno de los que es más famoso se llama El Monogramático, y Paz escribió este durante su tiempo en India. Entonces, básicamente es como sobre un viaje, y no exactamente un viaje literal, pero también un viaje del proceso de escribir. Y esta obra es muy interesante porque no es completamente poesía, pero no es completamente un ensayo o una novela. Y esa mezcla de estilos es muy típico de Paz. Y él puede crear como un mundo compartido con su país de México, pero también con la cultura de India. Y hay una cita que cuando Paz describe este, y él dice, La extrañeza de la India suscitaba en mi mente la otra extrañeza, la de mi propio país. Y entonces podemos ver las conexiones entre sus primeras obras sobre la cultura de México y este conflicto. Y también con la extrañeza de India, porque como sabemos, en México hay esta mezcla de culturas con la influencia de España. Pero en India básicamente es el opuesto. Entonces creo una mezcla muy interesante. También Paz dice, El exotismo se fundía con mi propio e íntimo exoticismo del mexicano. Y también se describe la misma cosa. Pero Paz terminó su posición como representativo de México a la Embajada de India cuando había un evento de luchas entre estudiantes y oficiales de México. Y esta mezcla su dedicación a causas importantes de Paz. Y él no exactamente tenía una idea rígida sobre el gobierno como escritores como Pablo Neruda, que le gustan las ideas del comunismo mucho. Y me gusta decir sobre Paz porque podemos ver los cambios en sus textos. Y sí, es muy interesante leer. Y también Paz fue más como una crítica de muchas cosas sobre el gobierno. No exactamente una cosa. Pero él fue contra la violación de derechos humanos, especialmente en países comunistas como Cuba. Y este fue muy controversial durante su tiempo. Y una cosa que Paz dijo durante su vida es muy interesante. Pero él dijo, There can be no society without poetry, but society can never be realized as poetry. It is never poetic. Sometimes the two terms seek to break apart. They cannot. Entonces él, porque esa es su opinión sobre sociedad y poesía, es una cosa muy linda. Sus ideas son únicas y son basadas en cosas reales en la sociedad. Y también él fue una proponer de revistas y de las noticias para compartir con muchas personas. Y él tenía dos revistas durante su vida. Y también tenía una conferencia sobre el colapso del comunismo con compañeros de esta revista. Y esto es importante porque ya discutimos que la mezcla de la política y opiniones con arte y textos es una que algunos actores quieren hacer, pero otros no. Pero con Paz, él le gusta mezclar política y arte con lenguaje figurativo y todo de esto. Entonces Paz es muy interesante leer y sí, si ustedes quieren leer más, recomiendo o recomiendo Piedra del Sol. Es muy interesante, es muy lindo, hay mucho lenguaje figurativo y descripciones de la naturaleza y es excelente. Pues gracias por su tiempo y hasta luego.